Bueno, sensaciones buenas, digamos, es importante arrancar ganando. Fue un partido duro y bueno, nos pusieron a prueba y creo que en el Tiger X salió lo mejor del equipo y demostramos que estamos en esta liga para salir campeones, así que arrancamos ganando y bueno, por los resultados que escuché ahí y por cómo fue el partido de hoy, la verdad que se ve que es una liga muy pareja, la verdad que el nivel de todos los equipos es parejo, me parece que hay un buen laburo general, ¿no? Pero bueno, después en algunos momentos marcan diferencia ciertos equipos, digamos. Así que nosotros hoy por suerte la pudimos marcar, estamos para marcar esa diferencia, así que bueno, contentos con eso. Nico, y en cuanto a la irregularidad, a que todavía no se termina de dar la mejor forma del equipo, sí lo vimos muy bien en lo que fue la fase clasificatoria de la club, después con algunos vaivenes en lo que fue la fase final, le ganaron a Loma sufriendo, después con UPC sabemos lo que fue el equipo, ¿qué explicación se le encuentra a eso? No, la verdad que no hay mucha explicación porque la verdad que estamos laburando fuerte, estamos laburando duro, hicimos una buena preparación, pero bueno, esa regularidad no aparece, ahí no pudimos sostener el ataque, que es un poco de lo que nos alimentamos nosotros, y al no poder sostener eso, hace que todo sea cuesta arriba. Hoy me parece que pasó un poco eso, en los momentos en los que no atacamos bien, erramos y ellos aprovechan, el rival aprovecha eso. Pero bueno, creo que después de la derrota de la Copa Clave, el equipo hizo un clic, después de la derrota esa que nos dolió mucho a todos, y bueno, y con el apoyo de la gente que vino hoy, que la verdad que nos bancó del primer punto, pudimos ganar, que era importante. El balance es positivo porque se ganó, creo que lo más importante acá es que ganamos, nosotros ganamos y nosotros nos tenemos que alimentar de las victorias para poder recuperar el nivel individual de cada uno, el juego colectivo, la mística del equipo, ir creándola, venimos de un golpe duro, fue una semana larguísima para nosotros, fue corta en términos de días, pero muy larga desde el punto de vista mental, muy complicada desde el punto de vista anímico, porque cuando vos no esperás una situación como la que nos pasó el lunes con un PCN, al revés, un montón de situaciones y todo lo que trabajamos durante tres meses parece que no hubiese servido de nada, que no es tan así, entonces hay que valorizar otras cosas y por ahí cambiar algunas otras y darle otra vez una mística al equipo y darle una filosofía de juego, y que lamentablemente no la tenemos, la tuvimos en muy poquitos momentos. Y hoy, a lo largo de todo el partido, creo que hubo situaciones para rescatar, como la remontada del primer set, como el tercer set que jugamos de manera muy sólida, cómo entró el equipo de la cabeza el quinto, después de haber jugado un cuarto bastante pobre, pero bueno, todavía hay muchos altibajos, todavía hay muchas intermitencias en cuanto a los rendimientos individuales, el margen de error está altísimo en un fundamento como el ataque que hay que buscarlo y hay que mejorarlo. Muchos de los chicos con los cuales hablábamos recién coinciden en un mismo elemento, irregularidad, que no pueden ser regulares, salvo lo que fue la Copa Club acá en Bolívar, la fase clasificatoria, como que después el equipo entre en algunos vaivenes, en algunas lagunas, que ellos mismos no la pueden explicar. ¿A eso qué argumento le encontrás vos? No, no la pueden explicar porque creo que hoy no tenemos un... O sea, es fácil de explicarlo, hoy no tenemos un fundamento claro en el cual nosotros nos podamos agarrar firmemente. A ver, Formosa, ¿de qué se puede agarrar cuando no le salen las cosas? De su defensa, de su volumen de juego. Bueno, nosotros hoy no tenemos... Nosotros tenemos dos fundamentos en los cuales son fundamentales, que son el ataque y el saque. Y lamentablemente hoy no nos podemos agarrar de eso. En los momentos donde nos vamos a necesitar, en un momento de dificultad, en un momento donde el rival te supera, en un momento donde juega mejor que vos, que es normal, en un partido de volei que dura dos horas. Que el rival, que del otro lado también juega bien, tenga momentos donde te supera y juega mejor. Y lamentablemente esto no lo podemos hacer. Entonces entra a trabajar otros aspectos que son psicológicos, otros aspectos de por qué el errore, el nerviosismo, no tener paciencia en determinadas situaciones. Bueno, eso se trabajó hoy, a pesar de que todavía queda... El techo está alto, está muy alto todavía, como para ser regular eso.